Estas son las danzas de los Diablicos de Mochumí, los Diablicos de Túcume, los Márgaros de Mochumí y la Divina Estrella de Ferreñafe. Este pasacalle y presentación fue desarrollada en el distrito de Túcume por el noveno aniversario de Patrimonio Cultural de los Diablicos de Túcume. La danza fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación el día 24 de mayo del 2013. Bien amigos, es así como se disfruta aquí en Túcume ya, bueno, estamos recorriendo ya todas las calles del distrito de Túcume, obviamente. Y bueno, tenemos tres bailes, cuatro en realidad. Son dos de Mochumí, uno de Ferreñafe y uno de Túcume. Está dividido en los Diablicos de Túcume, Margaritos de Mochumí, Diablicos de Mochumí y una danza más de Ferreñafe que no me acuerdo muy bien el nombre, pero está súper divertida en realidad. Al parecer, lo principal que están haciendo es hacer un pasacalle por todas las calles del distrito para luego poder llegar al parque principal para poder hacer su show, tal vez, no lo sé. Vamos a ver qué nos espera de aquí dentro de unos minutos. Estos son los Diablicos de Mochumí. Se diferencian por su baile y trajes de los Diablicos de Túcume. Ellos, junto a los Margaritos, están luchando para hacer reconocidos patrimonio cultural de la nación, así como los Diablicos de Túcume. Esta es la danza de los Margaros o los Ingleses del distrito de Mochumí. Esta danza es satírica y representa a los antiguos ingleses mercachifles en sus actividades en América Latina, especialmente en el Perú, que, aparte de algunas festividades durante el año, acompañan en el paseo de la Virgen Peregrina en su llegada a Mochumí, camino hacia el distrito de Túcume. La danza de la Divina Estrella, que representa el distrito de Ferreñafe, data desde el año 1936 y se puede apreciar solo en las épocas del año. El 2 de febrero, en la celebración de la Virgen de la Candelaria y el 24 al 25 de diciembre, que se celebra el Niño de la Nochebuena. Durante el desarrollo de esta danza participan 20 personas quienes usan trajes típicos de pastores, negritos, osos, tigres, monos, vacas y cazadores. Esta es la danza de los diablicos de Túcume, que representan los siete pecados capitales, llamados los siete vicios en la tradición local. Aparecen en diversos momentos de esta fiesta religiosa, siendo la procesión de la imagen de la Virgen el momento central de la representación. La Virgen de la Divina Estrella 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 La Virgen de la Divina Estrella Estrella La Virgen de la Divina Estrella Estrella La Virgen de la Divina Estrella 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 Estrella